This is the kind of beat to go Hola que tal amigos de youtube Aqui Angelo Estamos aca estoy sobre un hack De un rampaje Entramos a un rampaje Esperamos a que nos cargue Abre un hack Y en este momento Tengo la 6.3 Ustedes usaran cualquiera Como ven 6.3 Seleccionan aca Ganar el primer navio Abre un navegador Que encuentren Vamos a hacer un rampaje Esperen a que cargue chicos Bueno chicos Pues Vamos a esperar Carrie No se demora tanto Si se esta demorando No tanto pero bueno Bueno Entramos Aquí estoy yo Como ven tengo 66 copas Tengo todos los motachos Tengo esto Esto Gracias a el hack chicos Y tambien tengo el simone zombie En este momento Utilizaré a Dragonite Pues También sirvira la ranger De nada De nada Caban 4 bytes Y lo cambian por Array Oldby Luego iremos a nuestro Blog de notas Que en el momento Yo de ustedes Lo dejaré en el link De la descripción del video Esperen Mejor cojo mejor a la ranger Porque la ranger Ya tengo los ultimates Como ven Pues Tengo la de estas Pero no tengo los cofres Pues Me meteré Para que me den Los cofres legendarios Osea que Ungle Wings Y que eso Ah mira Acá los tenemos todos Copiamos el primer código Control C O copiar Control C Control V Pega Este es el sinemoto Otro navegador Tienen que aparecerle Todos estos Le dejaré El blog de notas Por Mediafire Que así es mejor De los códigos Obviamente Luego ire acá El segundo código En vez de dejarle Los códigos En la descripción Dejo para que los Descarguen En Mediafire Y le aparecerá El blog de notas Y todo eso Bueno Después de ya ver Los descarguen Después de Ya colocar todo esto Pues nos iremos A jungle O a Bueno Nos iremos a Dino Park Esperamos a que nos cargue Esto se demorará por ahí Como Para cuanto Como el sol de Acá Bueno Veinticinco segundos De a Diez segundos Veinticinco segundos Veinticinco segundos Pues aquí tenemos Nuestra Traspasar correos Y ustedes ven Traspasaremos Paredes Y nos iremos A las Ya estamos en las Ultimates Aquí Donde uno consigue Todos los Cofres legendarios Ustedes se meten así Y listo Bueno Bueno Amigos Esto ya fue todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Ya 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 Ya